YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan La gente que saben YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan YouTube Clan Suscribanse a YouTube Clan La verdadera Poeta informativa ¡Qué no es de Boca! Que aquí hay mi gente del YouTube Clan, sean bienvenidos una vez más a este canal. Hoy estamos en el detrás de cámara de un video musical de Janko Bow en la María Auxiliadora. Así que enfócame para allá los tigres. Los tigres activos fabricando la bomba musical que promete quedarse con la calle. Así que no te despegues porque esto sigue. No sabes tú. Que aquí hay mi gente del YouTube Clan, nos encontramos aquí en el detrás de cámara del video de Janko Bow. Dame la luna hermano Janko Bow. Croqui, 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 croqui. Hacer lo nuevo, hacer lo nuevo que viene el croqui. Háblame de eso, ¿cómo surgió esa idea? Tú sabes que cuando yo tiro, tú sabes que cuando yo tiro yo no fallo. Demostrado. Dura mucho, pero cuando tira, gana. Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije la otra vez a ustedes. Yo duro mucho, pero cuando yo tiro, eso es para prender la calle de una vez para que esté claro. Dame la luz, que lo que es. ¿Cómo se dio esta colaboración, esta idea del croqui? Está muy duro, lo estamos escuchando de fondo y se oye duro la canción. ¿Cómo te surge esta idea del croqui? Estoy haciendo, yo lo estoy haciendo como el gobierno de Danilo. Haciendo lo que nunca se ha hecho. Haciéndole este matení. Para que esté claro. Ustedes ninguno le han hecho este matení. Dicen Jordan, 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 Rivo. Croqui, croqui, croqui. Para que esté claro. ¿Dónde se produjo esta vuelta? ¿Dónde lo produciste? ¿Cuál fue el productor de esta canción? Tú sabes. Leo. ¿Dónde es Leo? ¿Dónde es Leo? Leo, sí. ¿En esta ocasión estaba sola en la cabina? ¿No te encontraste a nadie allá? No, no me encontré a nadie, pero si me encuentro, tú sabes que estaba... ¡Es pa! Todo el mundo pa! Yo lo que soy de vaina, de la iglesia ahora. ¿De la iglesia? Pastor de la iglesia. Mira, ¿por qué un día como hoy, 27 de febrero, no te vimos en la Plaza de la Bandera apoyando la causa? Voy para allá ahorita. Tú sabes que estoy trabajando aquí, voy para allá ahorita, meterme en un color que sí, manito mío. ¿Y qué tú crees que va a pasar luego de esto? ¿Tú crees que esa gente va a abandonar el puesto? ¿Está bien la protesta que se está haciendo hasta ahora? Claro, está bien, está bien, porque estamos cansados de que nos lo metan frío, le llega. Tienen que meternos lo caliente. Frío, no. Se van a mover de ahí. Oíste, nos van a venir a coronar esto en 2020. ¿Para que esté claro? Háblame del apoyo de Jomel Hermeloso, la gente que te apoya, el Alfa, el Jefe. Vimos que el Alfa fue a la Plaza de la Bandera el día de hoy también. ¿Cómo está esa relación actualmente con Jomel, el Alfa, la gente tuya? Bien, bien, bien. Son gente que se quieren y se respetan. Son gente que siempre están ahí, para los tigres. Estamos activos, estamos trabajando. En 2020 viene pila de música buena, nueva. Jocoso, porque yo lo que canto es vaina jocosa. Yo voy a hacer como tú haces, que tú vienes y me interrumpes en la entrevista. Ahora soy yo que te interrumpes a ti. ¿Tú no crees que una charlatanería tuya un 27 de febrero, tú en vez de estar en la Plaza de la Bandera, protestándote aquí, que en Dembow? ¿Tú crees que es una charlatanería tuya en la Plaza de la Bandera y venir y me entrevista a mí aquí? ¿Cómo? Está tranquilo, yo estoy haciéndome diligencia, yo estoy trabajando, para que esté claro. Llegaste. Cuando yo termine de aquí, yo voy para la Plaza de la Bandera, le llegue a apoyar a los tigres, a apoyar a la juventud, porque yo, aunque tú me veas así, yo tengo 50 años, pero yo soy joven. ¿Cómo 50 años? Hablando de eso, ¿cuántos años tú tienes, Yanko? ¿Tú eres un carajito? No, no, yo tengo, yo voy para 35 ahora, el año que viene. ¿20 qué? 35. ¿Uno pasa de 25? Yo no paso de 10. ¿Cuál es tu mecanismo? ¿Cuál es tu mecanismo para pegar a los Dembow? ¿Cuánto es que tú repartes real? Yo camino con los DJs, trabajo acá, ¿no? Le meto saboco a los temas, que si los temas no tienen saboco, no tienen el saldungueo, no se van a pegar. Ustedes saben que yo soy Yanko Bo, donde quiera que yo voy, yo la pongo. Yo duro mucho para tirar los temas, pero cuando los tiro, los pegan, los pegan. El pego real, de la pared. Mírame, háblame de esa mamichula que vi en el video, hay un par de mamichulas bacanas, esas mujeres cobran caro. ¿Cómo es la vuelta? No, tú le preguntas tú, si ya te cobran caro a ti. Pues no, pero se le está pagando su cuarto a esas mujeres, se le está pagando su cuarto a esas mujeres, porque nadie está bailando y quede gratis. Dice, ven, que Yanko Bo, no. Tenga su cuarto, tenga sus 300 pesos, sus 400 pesos. Te vimos ahí haciendo una versión de La Máxima y háblame de eso. Tú le estabas tirando La Máxima, ahora te vemos haciéndole versiones a sus canciones originales de él. No le tiré a nadie, no le tiré a nadie. Eso fue un apoyo que di, pero te voy a dar la luz. El verso mío estuvo más picante que los que estaban en La Máxima de verdad. De relajo, de relajo, no, 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 sé que mío, sé que mío, sé que mío, sé que mío. ¿Estaba más duro que el de Tvigun? Ponte claro. Tvigun? Bien, oye que lo que. Estaba maduro, está bien, estaba maduro que el de Zeki. Más duro que el del Mega. Más duro que el dueño del tema. Más duro que el del Cherry. Tvigun tiró una cosita los otros días, quiso di que di que ven y di que que u. No, Tvigun, te falta calles todavía, sigue cantándole a las mujeres. Tvigun le falta calles. Le falta calles, sigue cantándole a las mujeres, para que esté claro. Qué guapo, porque tú no la tienes para nadie. Muchachos, que yo tengo mi rabia. Tú sabes que yo desde que salí fue demostrando, y que yo la tengo. Saca el gantado a Leorbo. Pero que de dónde te nace hacerle una versión, ya que si tú le tiras a ellos, ¿cómo? Para que esté claro. Si tú le tiras a ellos, ¿de dónde te nace hacer una versión de La Máxima? Eso fue Leo que me dijo que haga eso. Rompe eso ahí, mete mano con eso. Tú estás buscando un acercamiento, háblale la verdad a la gente, para que la gente no te esté acabando en las redes. Tú estás buscando un acercamiento con ellos. No, 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 no. Eso fue Leo que me dijo, pero estamos trabajando. Tú sabes que esto de la música, esto de negocio. Esto de negocio, esto de negocio, esto de negocio. ¿Se va a chancear ya a la Máxima? Tú dijiste como que ya... Está todo el mundo frío, está todo el mundo frío, está todo el mundo frío. Este negocio te estoy... Leo, si no se unen, si no nos unimos, nos van a picar. Llévense de mí, nos van a picar. Únanse, para que esté claro. Que tú sabes, yo voy a creer, de ahora en adelante yo voy a crear un movimiento yo solo. ¿Cómo se va a llamar? Yanko Bow, ah. Llego el criminal, ah. Y si Yanko Bow, ah, vuelve a toparse con el Napo, ah. ¿Qué va a hacer Yanko Bow, ah? Nada, decirle Napo. Tú estás todo, corre. Clán, clán. Pa, pa. Verá, ¿cuándo podemos operar? Cotorra, Cotorra, Tato Frío. Esto es Checha, mi gente. ¿Cuándo podemos operar esta canción? ¿Cuándo sale esta vuelta ya? El próximo viernes de arriba con el favor de Papadio. El próximo viernes de arriba, sale esta canción, la pueden buscar, suena croquis. Yanko Bow, no andamos en eso. Enfócame el vaina, loco. Enfócame la vaina. Enfócame esa vaina, que eso está el final. Los gustos, estamos aquí con Yanko Bowla apoyando, el hecho real. Le llegaste. Por ahí, por ahí, por ahí anda Montana. Por ahí anda Montana. Por ahí anda Julito RD. Por ahí anda Chris, su combo. Nosotros andamos en esa, hasta los nuevos talentos. Estamos apoyando y vamos a romper. Este 2020 va a ser de nosotros con el favor de Dios. Ya tú sabes, mi gente. Este Yanko Bow, este Yanko Bow aquí presentando su nuevo video musical. Viene fuerte, esperen eso, mi gente. La gente del YouTube Clan. Dale un mensaje final a la gente ahí. Ejo. ¿Qué lo que es? Ese es el viejo, ese es el viejo de la paja. Ese viejo se va a hacer como quince paja. Ejo. No costó ahorra. Mira. Él grabó la bailarina que estaba allá arriba dando culo. Y él tiene un video como de una hora ahí, pa' que esté claro. Ese viejo va a llegar a su casa y le dicen Cindy. El Cindy. Cindy, porque no tiene, sin dientes. No tiene ni uno en la boca. Oye, que lo que es la juventud, los nuevos talentos, que sigan pa'lante. Sigan rompiendo. Yanko Bow, indajado el chamaquito, el guin guin guin. Vengan sin na'. Que yo lo voy a pegar y lo voy a apoyar, pa' que estén claros. Y no a la droga, sí a la música. Pa' que estén claros, no a la droga. ¿Tú me entiendes? Si eres clásico, demuestra. Lo sacado del aire. Aquí apoyando a Yanko Bow, el Nobulto, hechos reales. No a la droga, sí a la música. Rochi, tú estás claro de él, Nobulto. Tenemos el artistaje, únete con nosotros. Que nosotros somos la pampa de las prendidas. Síguenos. Yanko Bow, sácalo del aire. Toma. YouTube Clan. Ustedes saben, mi gente, seguimos aquí en el rodaje. Hablamos ahora. Y seguimos atrás de la cámara, porque nos di que detrás de la cámara. Ya, atrás de la cámara ahora. Dale pa' acá, dale pa' acá. Vamos a entrevistar a los menores por aquí. Dije que rapean el diablo, maldita sea. ¿Qué es lo que es los menores? Montana 70. One time, lo que es tan dance, no tan soco. ¿Cuál es el nombre tuyo? Que es lo que es, cae se me ha sido de este lado, no Bulto. ¿Ustedes son los que rapean por aquí? Un chis, no mucho. Dame la luz, Montana 70. Me dicen por aquí, yo estaba por aquí. Me dijeron, mierda, que Kiko le robó un tema a este pana. ¿Qué fue lo que pasó? Kiko es un mamacuevo, porque se robó el código. Lo que es tan tan, si no tan soco. Y no es de él. Se robó el trucho también. Se robó la pampara. Sabemos de ti ya, yo soy de ti ya. Te estamos dando seguimiento. Dale un chigan ahí del tema tuyo, que es que estás robó Kiko. Yo salgo pa' la calle y exploto lo que es me buco, lo que es tan tan, si no tan soco. Y salgo pa' la calle y exploto lo que es me buco. Lo que es tan tan, si no tan soco. Y tú montando pilas y yo soy quien tiene los trucos. Lo que es tan tan, si no tan soco. Es rapeo, es rapeo. Es un bobo. Hay de ti sin mezquillo, con el mechero siempre en los bolsillos. Ustedes tienen sus metales, pero no jalan gatillo. Es que yo soy un estrella y un bobo, apagame el brillo. Ellos cuentan con su gente y yo cuento con mi bolsillo. Ustedes tan tan tan, pero tan tan palomo. No fue que a mí me la dieron, fue que yo me robe el trono. La vida yo la vivo, pero la vivo a mi modo. Yo me estoy bebiendo un vino con la sangre de como. Y salgo pa' la calle y exploto lo que es tan tan, lo que es tan tan. Lo que es tan tan, lo que es tan tan. Hay bobo. Oye que es lo que me metí aquí. A todo el mundo, YouTube Clan, le presento a Montana 70. No hay que hablar con nadie. Chris, su gente. Lo independiente es Family en la casa. Lo independiente es Family en la casa. Va a ser un bobo. Julito RD que está aquí atrás, pa' que esté claro. Mira lo ahí. Lo que es lo que es, los tigueres activos. Ese es tu movimiento que tú estás armando para detener el paralelo. Rompe. Cubrieron. Rompe. Rompe, rompe. ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la vuelta? Julito RD. Sí, Julito RD. Julito RD rayita abajo. Viene una vaina fuerte con el fóter. Andamos rula y en la calle. Eso va a romper feo. ¿Tú eres duro? ¿Tú eres duro? No, bulto. Tira un rapido. A ver si va a ver que tú eres duro. Oye, oye. Oye. Yo soy el que tiene el flow, el piquete, la montura y todo lo fuerte. El chamaquito en esto se ha vuelto un tolete. Tu mujer me llama y te lo digas en su majarete. Ya, que no sea tan infantilente. Uy, busquen eso. Julito RD rayita abajo. Instagram. Dile el tuyo ahora, porque yo quiero ver si eres duro también. ¿A qué que sea duro? ¿Te lo aplico? Aplícasela. Dale. G. Que lo que, compadre. Espera. ¿Te lo aplico, verdad? G. G. Dile el tuyo. Sigue la obra, sigue la obra La poca y sacamos Que es la que hay mi gente, seguimos aquí Interrumpimos ahorita porque salmo un lío aquí Andaba un hombre por los aires Helicópteros, los Power Rangers, la Fuerza Armada La Fuerza Aérea, y ya ustedes saben Tira tu verso que tú ibas a tirar, o te intimidaste No, yo no me intimidé, se lo voy a tirar Dedicado a él, porque en verdad G, dice Muy duro, es que tú eres Tú eres tan duro que tú mismo No te aguantas tu potencial Porque tú eres duro, dilo, dilo, tú eres duro No, yo no soy duro, yo lo que hago es mi trabajo Yo no soy duro, yo lo que hago es mi trabajo Tranquilo, no hay que darle mucha luz Yo no soy duro aquí, pero estamos Oye, apoyando a Yanko en el bulto de lo mío personal No sabes tú Vamos para el de Yanko a ver qué fue lo que pasó Ven acá Yanko, qué fue lo que pasó ahí Que yo vi un corre corre, no vi bien, qué fue lo que pasó Está todo el mundo bien, está todo el mundo bien Oye, que lo que hay Yanko, voy un déjago el chamaquito El guin 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 Andamos trabajando Es trabajando que andamos Andamos trabajando, no Lo que pasó Lo que pasó fue que él vino con una charlatanería Uy, se le dio supe cosa Sigue buscando cámaras por las redes No estés buscando cámaras por las redes conmigo Rapa tu madre que tú a mí no me conoces En mi barrio Tú rompes Yo tengo que ser guapo que yo iba a los frailes Y él dije que guapiá Claro que tú lo querías un sí Y no se puede quedar en una chelcha eso así Que no se vaya a ir personal, ni problema ni nada Se quedó en una chelcha Que se quedó en una chelcha, se quedó en una chelcha Sí, porque tú sabes que al final el problema es que Es bueno dejarlo en música, que tú crees Sí, pero es que no, loco El tigre no se maneja así Como se manejó él Ustedes vieron a Yanko Bobo aquí Los tigres, el man es un lío Y toda la vaina, yo no sé lo que pasó Másichotito 1-2-3-3-3-4-2-3-3-4-3-4-4-3-4-3-4-4-4-4-5-3-4-4-4-5-4-5-5-6-4-4-5-4-6-5-6-6s-6-1-6-4-6-5-6-4-5-5-5-6-6-6-5-5-6-6-5-6-5-7-5-6-6-5-6-6-6-6-7-6-7-6-6-7-6-6-6-8-v6-7-6-7-7-6-6-7-6-7-6-6.com